Llegó un nuevo amanecer con la tigresa del oriente Eso, rico papi Canta y encanta tu pueblo, tigresa ¿Y por qué no podrás rectificar? Siempre hay un nuevo amanecer Mientras Dios te da vida y sano, aprovecha para ser feliz Mientras Dios te da vida y sano, aprovecha para dar amor Brinda una sonrisa, sé más cariñoso, ponle alegría Si tú sabes dar amor, entonces serás feliz Domina tu orgullo, no seas egoísta, sé más amigable Si tú sabes dar amor, un nuevo amanecer tendrás